Vamos a ver, para que dos rectas sean paralelas, tienen que ser proporcionales sus vectores directores. El vector director de esta es b menos a y de la otra es b' menos a'. Para que sean perpendiculares, el producto escalar de los vectores tiene que ser cero. El producto escalar de estos dos vectores sería b por b' más menos a menos a', igual a cero. Menos menos es más, me quedaría que b por b' tiene que ser igual a menos a por a'. Es decir, que esto por esto tiene que ser igual a esto por esto cambiado de signo. ¿Vale? ¿Qué? No, 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 no. Yo no hago esas cosas. Menos por menos es más, me queda a por a'. Y ahora esto lo paso restando. ¿Vale? Yo lo veo más fácil así. Si tengo un vector b menos a, el vector perpendicular, que te lo dije el otro día, era cambiarlo de lado cada uno y cambiarle signo a uno de los dos. ¿Vale? No, a b. a b es perpendicular. Y aquí uno perpendicular sería a' b'. Yo como lo veo es así. 2x más 3y más 4 igual a cero. 4x. 6x menos 4y más 7 igual a cero. Son perpendiculares. Una manera de verlo es esta. 2x6 es 12 y 3x menos 4 es menos 12. Dan lo mismo y tienen signos contrarios, son perpendiculares. Otra manera de verlo. Sacas el vector director de cada uno. Este sería 3 menos 2. Y este sería 4, 6. Y haces el producto escalar. Sería 3 por 4 más menos 2 por 6. Da cero, son perpendiculares. Y esa es la manera de comprobar si dos rectas son perpendiculares. ¿Cuál te gusta más? Si son paralelas, este por este, tiene que dar lo mismo que este por este. Y si son perpendiculares, este por este, tiene que dar lo mismo que este por este, cambiado de signo. Tu mano. Y ahora el problema típico es este. Ya sabemos si dos rectas son perpendiculares y el problema típico es hay una recta. Perpendicular a 3x menos 5y más 4 igual a 0. Que pase por el punto 1, 5. El vector director de esa es 5, 3. Pero recuerda que para sacar un vector perpendicular lo más fácil es sacar del tirón a B. A B es perpendicular a esta recta. ¿Vale? 3 menos 5 es perpendicular. Entonces ya tenemos el vector director de la recta perpendicular y tenemos un punto por el que pasa. Y ya por ejemplo sacamos por la cual como era esta, la continua. La continua era poner el vector director abajo y el punto aquí. Y queda se va a quedar con los ojos como plato. Te queda menos 5x más 5 igual a 3y menos 15. quedaría paso esto aquí mejor 5x más 3y menos 20 igual a 0. ¿Veis que es perpendicular? 3 por 5 15 menos 5 por 3 menos 15 Para que fuera perpendicular se tenía que dar que este por este fuera igual a este por este cambiado de signo ¿Vale? Entonces yo lo veo así este el vector director de este es este con uno cambiado de signo ¿Vale? Y ya está y ya está ¿sabéis que es perpendicular? ¿Quién está ¿sabéis que es perpendicular? Ufff Gracias.